Hablaremos de Simón el Mago, que era un señor que hacía milagros. Simón el Mago nació en Guita, en Samaria, era samaritano, aproximadamente en la misma época que Cristo. Para predisponernos en su contra, los oscuros redactores de los hechos de los apóstoles hacen notar la idea desmesurada de que Simón pretendía ser una emanación directa y verdadera de Dios en la Tierra. Le disputaba a Jesús la condición de auténtico Mesías y decía tener poderes aún más notables que los del Cristo. Andaba por ella, no tengo poderes mucho más notables que el Cristo, etc. Lo curioso es que ningún inciso niega tales poderes en los hechos de los apóstoles. La sola objeción que se le hace es la de atribuir sus milagros a la magia y a la hechicería. A nuestros ojos criollos, Simón aparece como un compadre, propenso a la jactancia e incluso a la elegancia exagerada, nada más lejos de la figura de Cristo. Según parece, Simón predicaba su propia grandeza, predicaba, yo soy el mejor, qué sé yo, en compañía de una prostituta llamada Elena. La hermosura de esta mujer, que también era demasiado ostensible, al respecto digo que prefiero esas bellezas indiscutibles, enfatizaba los discursos de Simón. La había comprado, me refiero a la mujer, en un prostíbulo de Alejandría, y sin embargo sus discípulos juraban que esta mujer era la encarnación del pensamiento divino. Bueno, Clemente de Alejandría nos ha dejado una lista de los prodigios de Simón Mago. Uno, hacía caminar a las estatuas. Extraordinario, se imagina lo ponía usted frente al monumento al trabajo y en veinte minutos lo tenía en retiro. Se acostaba sobre el fuego sin quemarse. Volaba. Convertía las piedras en pan. Se convertía él mismo en cabra. Te aprovechamos para saludar. Al cantante de mi grupo musical. Al mismo nombre. Debe estar comiendo alfalfa ahora. En serpiente y en realidad en cualquier otro animal. ¿Y por qué citó la cabra al principio? Sí, para enfatizarlo. Es curiosa, porque así dice Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría dice, se convertía en cabra, en serpiente o en cualquier otro animal. Les pareció que ese modo de enumerar era eficaz. Y a nosotros nos pareció que era encantador, justamente por ineficaz. Dice un texto chino, los animales se dividen en cuadrúpedos pertenecientes al emperador que acaban de comerse una tortuga. Y esa forma de dividir es perfectamente caprichosa y nos gusta por encantadora, no por artificial, por eficaz. Es decir, entonces Simón se convertía en cabra, en serpiente o en cualquier otro animal. Seis. Aparecía como Jano, como el dios aquel romano, con dos rostros, uno anterior y otro posterior. Uno miraba para adelante y otro para atrás. Era capaz de convocar fantasmas de toda clase. Y finalmente, atención a míos, lograba que los muebles domésticos cumplieran sus órdenes. A ver, le decía, a una silla. Camine para allá. Camine para allá. Vaya hasta el patio que me mueve. Dentro de un rato voy yo. A todos los muebles, sin excepción. A los que él se le ocurría. A un ropero, córase, aplásteme ese bicho. ¿Estos poderes eran siempre en beneficio propio? Lo vemos. Berenice, la novia del emperador Tito, lo vio en las calles de Tiro, rodeado de una multitud de sombras que, según él decía, eran almas de los muertos. Se cuenta que unos escépticos trataban de descubrir fraudes o imposturas en sus procedimientos. Simón logró convencerlos de su poder y hacerlos sus discípulos. Pero luego los castigó con espantosas enfermedades y finalmente los entregó a unos demonios que tenían a su servicio. Para cuando los muebles le fallaban. Sin embargo, el suceso más célebre de la vida de Simón es más filológico que milagroso. Se trata de su intento de soborno al apóstol Pedro para que le concediera el poder de imponer las manos. Desde entonces, esta clase de iniquidades llevan el nombre de simonía. La simonía viene de ahí. Después de aquel episodio, Pedro lo tuvo entre ojos. A decir verdad, lo rastreaba por todos los boliches para enfrentarse con él. Un día lo fue a buscar a la casa. Y en la puerta se encontró Pedro con un monstruoso perro guardián. Con la mayor tranquilidad, Pedro ordenó al animal que fuera a buscar a su amo y le informara en perfecto arameo que un señor quería hablar con él. El perro dio cumplimiento inmediato a aquella comisión. Simón retrucó indicando al perro que hiciera pasar al visitante. Mientras paseaban por el fondo, Simón levantó vuelo y Pedro lo hizo caer. El mago se fracturó las piernas. Después se encontraron en el cortejo fúnebre de un niño. Allí compitieron a ver quién lo resucitaba mejor. Pedro consiguió que el niño caminara, hablara y comiera. Pero, a decir verdad, el que lo sacó de muerto fue Simón. De todos modos, la muchedumbre se pronunció en su contra y tuvo que huir al galope. Simón murió como buen mago al fallarle una prueba. Como demostración de sus poderes, se hizo enterrar vivo y aseguró que saldría del sepulcro al cabo de tres días. Nadie volvió a verlo jamás. Simón murió como buen mago, ya se lo dije, pero no tenemos referencia de lo que hizo en el más allá. Si fue al cielo, si fue al infierno, hubiera sido interesante saberlo, pero las referencias son nulas. ¿En verdad tampoco datos ciertos de su muerte, más allá de su desaparición? Se sabe que fue más o menos allá por el 70 después de Cristo. Acerca de los milagros y de la fe, quiero contarles una pequeña historia. El notario, Pedro Ramírez Vilches, creía en milagros. Daba por buenas todas las historias que le contaban las viejas del barrio y estaba suscrito a varias publicaciones de divulgación esotérica. Una noche soñó con unos duendes petizones que trataban de decirle algo. El hombre se despertó asustado y entonces vio que los duendes se habían saltado fuera del sueño y se habían instalado al pie de su cama. Uno de ellos, con un trozo de carbón, escribió en la pared las siguientes palabras. Los milagros no existen. Y desde entonces, el notario Ramírez Vilches ya no cree. A veces uno se lamenta de no poder creer y echa la culpa a los cronistas. Y hay un texto que dice, oh tiempos negligentes y perezosos, oh cronistas sin rigor ni curiosidad, oh papeles extraviados, oh bibliotecas incendiadas y relatos tergiversados. ¿Dónde están los detalles de aquellos sucesos? ¿Cómo se llamaba el chico resucitado? ¿En qué calle vivía Simón? ¿Qué escribanos dieron fe de sus vuelos? ¿Por qué los que deseamos creer somos espantados por la estupidez y la torpeza? ¿A quién dedicar esta historia de Simón Mago? A los que han querido creer a Soren Kierkegaard, a don Miguel de Unamuno, que han querido creer, que han ansiado la fe y han deplorado también a quienes con tanta torpeza querían convencerlos que lograban el efecto contrario. Hemos buscado en nuestra discoteca al menos un tango que tuviera que ver con ese entrevero, entre... No hay. Entre Pedro y Simón, que se tenían bronca acá entre nosotros, ¿no? No hay tango. Encontramos uno. ¿Cómo? Uno que glosa el triunfo de Pedro, ¿no? Que lo hizo caer, que lo hizo quedar mal ante la multitud, etcétera, etcétera. Y el tango se llama Lo que vos te merecés. Y se lo merecías por compadrón. Porque una cosa es hacer milagro, fenómeno. Pero ya, compadrón no, ¿no? Claro, encima darse el corte con él. Darse el corte con él y mirá de los milagros que hago, ¿qué te crees? Eso es lo que le reventó a Pedro. Y va a cantar Jorge Vidal este tango que ha disimulado su carácter religioso con una historia que se ha construido que no tiene nada que ver con esta. Pero la verdad es que el autor quiso hablar de cómo Pedro prevaleció con sus poderes sobre el compadrito de Simón. Es verdad. A mí es así. Después el tipo armó una historia y el tipo que vuelve y encuentra una mina. Mentira. Mentira. Eso para quedar bien con el comisario. Además es un acto de fe. Todo es un acto de fe. Incluso creer que ahora mismo un aparato cualquiera nos va a dejar oír la voz de Jorge Vidal.